Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Denuncian preocupante situación de dirigentes opositores encarcelados por el régimen. Estados Unidos asegura que las elecciones de Nicaragua serán una farsa. Régimen presenta boleta electoral y desata las burlas de los posibles votantes. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 14 de octubre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los más de 30 presos políticos encarcelados en periodo electoral continúan sufriendo violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso. Familiares de los opositores informaron que durante la segunda visita a la cárcel lograron constatar que algunos dirigentes siguen perdiendo peso y presentan debilidad física. Hay desorden en la administración de medicamentos, se encuentran bajo constantes interrogatorios y en condiciones que constituyen tortura psicológica. Señalan que es preocupante el caso del político José Palé, quien ha perdido 50 libras, así como la situación del expresidente del GOSEP, José Adán Aguerri, que pesa 30 libras menos. Asimismo, el aspirante presidencial, Juan Sebastián Chamorro, está pesando 157 libras, muy por debajo del peso ideal para un hombre de su estatura. Escuchemos las declaraciones de María Josefina Gurdian, conocida como Pinita, madre de la presa política Ana Margarita Vigil, quien conversó con artículo 66. La situación pues ha mejorado en el sentido de que no se siente maltratada, la sacan al sol de vez en cuando, que tienen inodoro, que tiene ducha y que siente que ella está haciendo una protesta pacífica, que es una manera de luchar, que es una manera de protestar pacíficamente, sin armas, que está buscando la paz y la libertad en Nicaragua, pues siente que ella está haciendo su lucha, que eso es el aporte que ella puede dar a este país y se siente bastante tranquila. Yo salí muy satisfecha porque la vi tranquila, porque la vi ya también tranquila en relación a mi enfermedad. Más que todo su preocupación somos nosotros, sus familiares, sus amistades, la gente que está sufriendo, el resto de los presos y presas políticas que están en peores condiciones, dentro de lo horrible que es estar aislada, dentro de lo horrible que es estar sin platicar con nadie, porque eso no lo podemos obviar, terrible, la falta de libertad a la que todo ser humano tiene derecho, a ella se le ha negado como a tantos otros, pero que no solo ella la que está sufriendo, que por favor yo hiciera énfasis en que el sufrimiento es de todos y todas las presas políticas en Nicaragua, y que exijamos la libertad de ellas y exijamos siempre los derechos que toda persona tiene. Los familiares de los más de 120 presos políticos encarcelados antes y en el contexto de las protestas del 2018, denunciaron que los opositores no han sido vacunados contra el COVID-19, a pesar que algunos han presentado síntomas asociados al virus. También se encuentran en un estado de salud mental y emocional muy deteriorado, y en muchos casos recluidos en celdas de castigo. Manifestaron especial preocupación por don Eliseo Castro, de 59 años, quien se encuentra internado en el hospital en Infonseca, debido a un derrame cerebral. Los familiares solicitan que el preso político sea puesto en libertad, o al menos cambiar la modalidad de arresto domiciliar. El Consejo Supremo Electoral subordinado al partido de gobierno presentó este jueves la boleta electoral, que se utilizará en las votaciones del próximo 7 de noviembre. En la misma aparecen los nombres y fotografías de los seis candidatos a la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega y los considerados colaboracionistas del régimen. Según la muestra, en la misma boleta también se elegirá a los diputados nacionales, regionales y al Parlamento Centroamericano. El poder electoral continúa sin dar a conocer qué empresa será la encargada de la impresión y el costo de la misma. En 2016 fueron empresas por Ardisa, propiedad del Cerrado El Nuevo Diario, y según medios nacionales, en 2011 fue contratada la empresa Impasa. El gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que las elecciones presidenciales de Nicaragua han perdido toda credibilidad por las maniobras autócratas de Daniel Ortega. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, manifestó en rueda de prensa que es ya una conclusión inevitable que Ortega se asegurará de que las elecciones de noviembre sean una farsa y que se proclamará a sí mismo victorioso. Esto apuntó que el veto a la oposición, así como las detenciones, remarca el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas y su deseo de mantenerse en el poder a cualquier coste. Las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por Cuba podrían arribar la próxima semana a Nicaragua para iniciar la inmunización a menores de 2 a 17 años, informó la vocera del régimen Rosario Murillo. El país espera recibir este año 7 millones de dosis de las vacunas Abdala, Soberana y Soberana 2, que hasta ahora no cuentan con la autorización de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Las inyectables serán aplicadas de manera voluntaria. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El mandatario Daniel Ortega ha expresado su intención de anunciar un diálogo luego de las votaciones del 7 de noviembre. Funcionarios han declarado, incluso, que si el gran capital se les quiere unir, bienvenidos sean. Pero, ¿qué opinan los trabajadores al respecto? Conversamos con el sindicalista Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes, CGTI, quien nos expuso su posición. ¿Qué estarían haciendo en este caso los trabajadores, los sindicalistas, si Ortega probablemente los mande a llamar, porque suponemos que van a mandar a llamar a todas las partes cuando ya den por iniciado este supuesto diálogo? ¿Cuál es su posición acerca de esta propuesta de Ortega, don Nilo? Así, sencillamente, yo te diría que es muy temprano una posición de tener uno frente a una propuesta que estén lanzando, que no es propuesta todavía, sino creando un ambiente para eso. O sea, es muy temprano para ver realmente qué va a pasar en todo este momento electoral, ver realmente cómo se va a desarrollar estas elecciones. O sea, en el caso nuestro, como organización sindical, a nosotros estos señores ni nos vuelven a ver y cuando quieren hacer cosas así, pues tal vez se acuerdan de uno. Pero también nosotros tenemos que estar muy claros de algo, que los resultados son primeros de qué es lo que va a pasar aquí el 7 de noviembre. Para poder tomar una decisión, si aceptás o no aceptás, tienes que discutirlo dentro de tu junta directiva, en el caso nuestro como organización. Y yo no me diría de primas a primeras en este momento ni a decir un sí ni un no, sino que lo que yo creo es que aquí las cosas y los problemas son tan grandes que prefiero mejor ver en este momento cómo se va a desenvolver todo esto, pero no aceptar una posición de primas a primeras de un diálogo como tal o no aceptarla. Hay que analizarlo muy bien eso, y lo hemos hablado entre algunos compañeros, estamos analizando, estamos viendo qué es lo que está en juego, qué es lo que va a moverse en este país. ¿Cómo qué situaciones a ustedes les podrían convencer para participar en un diálogo? ¿Qué condiciones tendrían que existir? Yo no quiero comprometerme yo ni comprometer a mi organización con una expresión. Es que cuando me decís que vamos a elecciones, pues yo no sé si aquí vamos a elecciones o no vamos a elecciones para hacerte franco. Yo como aquí no he visto ni campañas electorales, yo no he visto aquí ningún partido que ha hecho una propuesta de un proyecto de nación. Aquí no se ha visto nada de nada, entonces uno está muy cauteloso en estas cosas porque si me quieren llamar hasta ese momento para utilizar un principio de este y del otro, yo creo que no es así la cosa. Tenemos que valorar muy bien todo esto. Cuando usted se refiere que no se sabe si van a haber votaciones, ¿se refiere en el sentido de que sean legítimas? El problema es que aquí hay de todo. Aquí hay quienes creen que las elecciones dicen que van a ser bien, que tienen, que han aceptado. Hay otros que dicen que aquí no hay ninguna seguridad de una elección que vaya a ser viable o no viable. O sea, hay un criterio de criterios. Entonces, y como esto no ha sido algo bien franco, bien claro, pues yo, por ejemplo, me quedo pensando que realmente aquí hay elecciones en este país. Y me hago una pregunta como persona. ¿Realmente hay? Bueno, cada quien, digo yo, tiene que tomar una decisión, pero yo no quiero compromisos ni míos ni la organización en este problema. Aquí estas cosas están muy complicadas y están muy, como que uno tiene un acierto de que uno se sienta estimulado para algo. ¿Sería un costo político también un poco grande el hecho de participar en un diálogo posterior a estas pseudoelecciones? Mira, yo he participado ya en diálogos. Y entonces es como que uno tiene primero que poner, tocarse bien la frente y saber a qué te vas a meter o qué no te vas a meter. Entonces yo creo de que hablemos después de las elecciones y si aquí realmente va a haber algo y va a ser serio, va a ser el otro, esperemos un poco para tener una decisión sobre este tema. ¿Qué le parece el hecho también de que Ortega hace más que todo hincapié a los empresarios? Ustedes lo decían al inicio, pues siempre los han ignorado a los trabajadores. Y ahora... Casualmente tú me estás dando, tú estás respondiendo por sí sola. Si aquí vivimos, pasamos un montón de tiempo y vieron quiénes eran los que se arreglaban con el gobierno, o sea, se arreglaban, se aprobaban leyes, se aprobaron todo. Nos afectaron a los trabajadores en todo. Entonces, ¿cómo puede estar uno para decir voy a ir a algo con quienes de todos lados los trabajadores hemos sido apaleados? Entonces, es una situación como quien dice, cuidadosa. Ahora, hablas muy fuerte y si decías cosas, cuando mirás ya estás en el chipote también. Entonces, tenemos que tener, como quien dice, responsabilidad de lo que vamos a expresar. Y yo te voy a decir una cosa, yo he sido uno de los que siempre he estado en la acera de la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero ahora, cuando uno se acerca a las instituciones, a este y al otro, en ver el caso de los trabajadores, que es lo que más bien lo acusan a uno cuando está defendiendo a los trabajadores. Lo único que le dicen desde las autoridades es que, miren, los marcos laborales y todo, es que eso es tal cosa, es que eso es contrario, es que eso es aquí, es que eso es allá. Y el problema es serio que tenemos en el país en ese particular. Ahora, si los empresarios, ellos están viendo su juego, siempre lo han juzgado y siempre se han entendido, irán a hacerlo ahora. No puedo juzgarlo tampoco. Ojalá que cambiaran y tuvieran una posición muy seria y muy responsable y que se den cuenta que existimos los trabajadores porque esa es la realidad concreta que vivimos en el país. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la estrategia de Ortega y cuál debería ser la respuesta de los diferentes sectores del país. Estas son sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Esa estrategia de Ortega está demasiado gastada y sería el colmo si el gran capital vuelve a caer en el fuego de Ortega. Basta ver qué es lo que ha pasado con todos sus antiguos socios, los empresarios que están todavía en las mazmorras del régimen. Ortega nunca cumple y siempre va apartando del camino después que utiliza a las personas la va apartando. Considero que ese es el cinismo más grande que puede haber de parte del gobierno. Este presidente, pseudo presidente, no puede llamar a diálogo si este hombre no merece más que estar en la cárcel. Eso sería lo más torpe y antipatria que todo el empresariado y todos vayan a hacerle coro a este tipo después que ha abusado y asesinado y robado a todo el pueblo nicaragüense. Diálogo después del circo sería legitimar otra farsa. Sería que la oposición vaya en las condiciones como está. ¿Cuál oposición? Si van a ser los que Ortega quiere. Entonces, aparte del circo, de las votaciones, de la farsa, también esto se convierte en una farsa de diálogo. Para mí y mi opinión sería que sería antes del 7 de noviembre que mire el valor y la valentía que hay un pueblo que clama justicia, hay un pueblo que clama libertad a los presos políticos. El diálogo no sirve de nada. Lo que sí va a hacer es tal vez capear, limpiar un poquito sus desgracias, las desgracias que hizo en el pasado liberando a estos presos, teniendo a estos últimos de conciencia con un trato en cierta manera de privilegio porque quiere borrar lo que ha hecho en el pasado y no es así. El diálogo si acaso debe de tener voluntad y ese hombre no, ni siquiera inspira confianza. No aceptar ni un diálogo hasta que una elección es libre. Al respecto, se nos ha comentado que algunos empresarios, algunos han tenido miedo también a estos encarcelamientos, que se han hecho en los últimos meses. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? ¿O realmente? Yo todavía estoy aquí todo se mira y se escucha pero el hablar está cuidadoso. Pero bueno, los empresarios saben con quién han tratado y cómo se han entendido. Y si ahora están en una acera diferente, pues habrá que verlos la actitud que van a tener de aquí al 7 de noviembre para las elecciones y después del 7 de noviembre. pero la verdad de las cosas es que todos los que hemos estado en los luchadores sociales aquí, si voy a escuchar, en el movimiento sindical yo creo que los contactos nos dejo de la mano los que hablamos fuerte y los que hemos sido muy responsables y entonces queremos llegar al 7 de noviembre y queremos ver qué es lo que va a pasar en este país. Entonces estamos con cuidado y cuidadosos porque yo no quiero que me nieven el derecho de llegar al 7 de noviembre o si me echan preso o no me echan preso. Hay que estar claro de eso. Entonces tengo que actuar con mucha responsabilidad del hecho concreto de las expresiones o palabras que yo quiera decir. Me gusta ser muy responsable cuando digo mis cosas aunque todo mundo lo sabe que he sido un crítico duro por todo lo sucedido en este país en la situación donde estamos. Al respecto ¿cuáles son las demandas de las principales demandas de los trabajadores en este momento? Es que ya el asunto de demanda es como si yo te digo las demandas son estas, estas y estas eso es como yo enseñar el juego de los intereses de nosotros los trabajadores. A mí me gusta plantearlo cuando estamos en directo si hay necesidad de hacerlo y si es correcto hacerlo pero ahorita yo no no me voy a me voy a jugar prefiero estar pasivamente en estos días como te digo quiero llegar a las elecciones quiero ver qué es lo que va a pasar el 7 de noviembre y qué actitudes vamos a tomar realmente frente a lo que sude en el país. Yo lo que veo como te digo sinceramente cuando me hablan de elecciones yo me pongo dudoso si aquí realmente estamos en un campo de elecciones como te digo yo no he visto una campaña electoral yo no he visto una propuesta de nadie entonces si no me propones nada si no me propones nada qué puedo opinar si no he visto una sola opción positiva que nos vaya a favorecer los intereses a los trabajadores ¿Perdir a la situación de los trabajadores ahora que muchos países por ejemplo han dicho de que lo que viene es una farsa electoral esto perjudicaría a los trabajadores en caso de que no fuesen reconocidos los resultados? Tenemos rato los trabajadores de estar apaleados o sea la situación económica social trato laboral y entonces tenemos rato sin embargo aquí tú sabes que hay una cantidad de dirigentes que dicen que todo está bien en este país hay quienes se dicen de que todo lo que es el marco económico que vamos en avanzada que vamos en crecimiento que vamos en no sé qué todas esas cosas yo no consigo con eso entonces ¿quiénes son los que estarían anuentes a apoyar todo lo que aquí sea en favor de lo que estáis gobernando? Pues los que están afines con el gobierno mismo nosotros hemos estado en la acera a nosotros nos han tenido palo y rincón para nosotros aquí decir que libertad sindical nos cuesta decirlo libertad de organización nos cuesta decirlo situación económica mejorada nos cuesta decirlo y hasta tener un empleo muchas veces tenemos problemas porque lo miran mal a las organizaciones independientes como nosotros ¿y la situación podría agravarse después de estos todo puede agravarse aquí por eso es que yo digo de que tengo calma y no quiero actuar con mucha beligerancia mejor que me miren calmo pero quiero actuar con responsabilidad hasta llegar al día que vienen dicen las elecciones y que ven los resultados y que es lo que va a venir o sea uno debe estar preparado para todo entonces pero como te digo las cosas yo no las estoy muy viendo muy bien y aquí no veo yo en el campo de opción política no veo las cosas bien yo no siento esa ese fervor de lo de acciones políticas en defensa en esto proponernas al pueblo al oeste yo no veo nada entonces y al no ver nada uno se da ánimo de ir cuando mira algo que va positivo que va esto pero no yo lo que miro es que las cosas están como se quieren estar o como las quieren tener aquí yo no escucho pero ni de ni que las elecciones si van a ser este supervisadas si van a venir internacionales nada de eso escucho entonces frente a esas cosas entonces uno solo está en observación nada más ok muchas gracias don Nilo por su tiempo como no no tenga cuidado para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales la población nicaragüense hizo mofa de las elecciones tras hacerse pública la boleta electoral que utilizará el régimen en los próximos comicios en las redes sociales se compartieron memes y caricaturas del dictador Daniel Ortega enfrentándose a él mismo o compitiendo contra el CAN conocido popularmente como Firulais los electores también respondieron dándole me divierte a la noticia y contestando con una imagen de circos y payasos aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganme en nuestras redes sociales nos encuentran en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás